Reproductibilidad 2.2 Reproductibilidad 2.2 es la sexta exposición de la serie que estamos desarrollando en Esvaluar analizando la evolución de la imagen y el movimiento desde la fotografía a las últimas innovaciones de la creación que está utilizando el arte electrónico. En esta ocasión presentamos una selección de obras pertenecientes en la colección de lo visual una colección que tiene más de 40 años en la cual he seleccionado una serie de vídeos representativos de diferentes tendencias y evoluciones del llamado vídeo arte, vídeo de creación pero también una serie de instalaciones pertenecientes a artistas destacados del ámbito nacional e internacional. La idea es desplegar en el espacio expositivo estas propuestas artísticas de manera que también ofrezcan un tipo de lectura diferente gracias a las connotaciones que tiene la propia exposición y la propia selección de las obras por parte del instrumento, del coleccionista en las que el dolor es importante. Por otra parte siempre en estos proyectos que tratamos de aproximar a los públicos a este tipo de decodificación de la imagen, de aproximación del espectador a un tipo de obra que va mucho más allá de una pintura, no solo por la técnica sino por la interacción que ella supone. La pieza por la que partimos es una obra de Amparo Sart que también está en la propia colección Desvaluat que es la que está aquí y que de alguna manera se dedica también el vínculo entre las dos colecciones las de la Desvaluat y la de Olor Visual. El recorrido es un recorrido en el que uno puede transitar entre diferentes propuestas que algunas están investigando desde lo que es la pintura hasta propuestas más interactivas como es la de Charles Hamilton donde la propia imagen se va autogenerando. Finalmente intentamos, además, trabajar desde la dirección, desde el área que vincula a los clientes públicos e interlocutores que se aproximan a evaluar en diferentes fórmulas de aproximación a este punto.